¡Gracias! 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 Y no sea la verdad que tienes y no me interesa Tú te has quedado conmigo ¿Qué va a ser Dios si lo vea? Quédate con tus ruinas, de imperios que aterrumban. El verano me derretó, cuando fuertes a mi lado. Esto no es como en el Polo Sur, allí no te sobra un grado, ni un gramo. El verano me derretó, cuando fuertes a mi lado. El verano me derretó, cuando fuertes a mi lado. El verano me derretó, cuando fuertes a mi lado. El verano me derretó, cuando fuertes a mi lado.